Yo quiero hablar de periodos recientes incluso, estamos hablando de que las asociaciones cambian de un momento para otro. Sí, hombre, sí. No quiero meterme a jugar a Cuba porque ya sería grave. Igual más hacia abajo, ¿no? Porque se llegaba hasta Nicaragua, igual más abajo, igual más a no. En fin, la identidad se hace, señores, se hace, y uno la hace a conveniencia y según lo que convenga. En este momento necesitamos una identidad de nuevo tipo y están los elementos para hacerlo. Ajá, sí, fíjate, nos preguntan también sobre este autismo, o sea, ahorita que se acercó la pregunta de la esquizofrenia, ahora de este autismo, si también había alguna forma de... El autismo y la esquizofrenia son tendencias, digamos, polares o extremas de una misma sensibilidad de conciencia. La mayor parte de la gente es bastante insensible, sobre todo porque se ha encallecido con el tiempo, porque los niños nacen bastante sensibles. Los niños manifiestan esas dos tendencias. Pero con el tiempo nos vamos encalleciendo y eso nos ayuda a vivir en el mundo sin estar constantemente asombrados, desesperados, asustados, etc. Así que, por ejemplo, también es bueno de cuando en cuando refrescar esa capacidad infantil para llegar a esos extremos que son el autismo y la esquizofrenia. La verdad es que la conciencia es una. Un autista está sufriendo un problema porque el medio no es autista. Si el medio lo fuera, él sería una persona normal y construiría una cultura a la medida de esa persona normal. Si tú te cuelas dentro de la mente de ese autista, ese autista se ve a sí mismo normal. Porque normal no es más que la medida de uno con respecto a uno mismo. ¿Ves? Ese autista encuentra una razón perfecta, una estructura muy lógica para hacer esto después de esto. ¿Ves? Se le cuenta un sentido. Aunque los demás no lo cuenten. Y así mismo pasa con el esquizoide. En medio de un ataque incluso de la paranoia, un ataque fuerte de esquizofrenia. Un ataque en que ni siquiera sepas dónde está el arriba o abajo, si hay el cuerpo para sentarse o no, si la silla te va a sostener. Un ataque en que no puedas subir o bajar una escalera. Incluso en medio de eso. Tu mente sigue siendo perfectamente lógica. Tú estás reaccionando a una lógica. ¿Sí o no? ¿Ves? Es simplemente eso. La escalera se está moviendo yo, me tengo que agarrar. Bueno, ¿para qué agarrar? Es así de sencillo. Este, yo no les diría que experimenten irresponsablemente con esos estados. Pero sí les digo que mantenerse permanentemente en un estado de normalidad es un desperdicio. Un desperdicio de conciencia. Y también nos hacen la referencia a que si la recapitulación la denominamos como la escritura, el registro de nuestras experiencias como vida, si es posible seguir escribiendo esta historia después de terminar el ciclo de vida. La recapitulación no termina nunca. Nosotros existimos porque estamos en proceso de recapitulación. Si ese proceso desaparece, caemos en un estado de arnesia total. ¿Ves? Si no tenemos en este momento un estado de arnesia total paralizante, es porque estamos recapitulando consciente o subconscientemente. La recapitulación no empezó y no va a terminar nunca. En este periodo nuestra existencia es a través de libretas y, no sé, elementos toscos. Hay otros periodos mucho más refinados. Pero la recapitulación es el ejercicio por sí. Además no es algo que podamos escoger. Lo mejor con la recapitulación es fluir con ella porque va a ocurrir quieras o no quieras. Ser es recapitular. Entonces es trascender ese principio, ese final, ¿no? Sí. Bueno, porque quieres recordar y además qué es lo que vas a recordar. Si te acuerdas tu nacimiento no estás recordando algo en el pasado, sino algo en el presente. Y ese presente va a ser siempre, por lo tanto vas a recordar tu muerte. Y si te acuerdas algo que no viviste, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelita, bueno, yo conocí a mi abuelita por fotografía, como hasta los 15 años. Pero yo antes la soñaba mucho y ya estaba seguro que de él. Pero en mi abuelita cuando yo nací tenía por lo menos 10 años que se había muerto. Digamos, ahora frente a ti hay una pared y dos ventanas. ¿Verdad? Obviamente tú estás teniendo la sensación de lo que recibes a través de las ventanas y deduces que detrás hay un patio. ¿Verdad? Tú no crees que se trata únicamente de los dos parches de luz que te entran por las ventanas. ¿Ves? Porque tú estás interpretando que hay un patio detrás de las ventanas. Pero lo que ves tus ojos son dos parches de luz. Nosotros a partir de elementos aislados podemos llegar a una memoria fantástica. Una memoria ilusoria de cosas que no hemos vivido. Pero las cosas que no hemos vivido, la verdad, no han pasado. De hecho, los psiquiatras y psicólogos pueden llegar a provocar recuerdos. Inclusive, bueno, hay casos de gente que, por ejemplo, se implantó que las habían violado. Que le echaban la culpa a su papá. Y es cosa que nunca sucedió. O sea, sus casos... Al revés, por supuesto, también te pueden implantar hormidos. Es decir, no sé, es tan típico como las sectas religiosas que te implanten experiencias que no has tenido. Y sobre esas experiencias, por ejemplo, te puedo implantar fácilmente la memoria de una vida anterior. Creo que sería asunto de media hora de trabajo. Y esa memoria va a crecer. Y te puedo implantar incluso una semilla para que recapitules la anterior. Y más si tú estás pasivo y estás anuente y quieres que pase. Y puedes terminarte con una idea que finalmente es una estupidez, es una mentira. Pero que va a beneficiar a alguien. Pero también hay muchas cosas que no recordamos porque vivimos soñando. O sea, no vivimos conscientes aquí, no ponemos atención. Entonces pasa el mundo y no nos damos cuenta. Mi consejo con la recapitulación es no ponerse obsesivo. Yo lo que hago es agarrar las cosas según venga. Según venga la memoria. Y eso es por algo. Tratar de discernir si eso que estoy recordando es así o no. Tratar de ponerme en el momento, en el lugar. Recuerdo, por ejemplo, haber estado haciendo una recapitulación. Y yo recordaba esa mesa que me llegaba al borde de la mesa, a la frente en ese momento. Y yo tratando de ver lo que había arriba de la mesa porque sospechaba que había algún regalo o algo así. Bueno, me aportaba intelectualmente de cómo había sido la escena. Pero resulta que cuando me puse en el momento había sido muy diferente. Era otra cosa. Casi no podía ni reconocerlo. Entonces, para recapitular también hay que ponerse suave. Es decir, no tener prejuicios. Porque las cosas pueden haber sido muy diferentes. Y generalmente lo fueron. Pero también quedó en este proceso de cómo es posible recapitular la muerte. Es algo que quedó también. Pero mira, si estás plenamente consciente de lo que te está pasando ahora, tú estás plenamente consciente de que una parte de tus células se está muriendo. Estás consciente de que estás cambiando y luego estás muriendo. Morir es cambiar. Realmente morir no es estiguirse. No hay nada que se estica cuando una persona, animal o planta muere. Cada partícula de materia o energía sigue presente. Luego morir es cambiar. Objetivamente. Si recapitulas tus cambios, recapitulas tu muerte, lo cual también recapitula en la vida. Las palabras vida o muerte son tan objetivas como las palabras sueño y vigilia. Lo que realmente hay ahí es la experiencia. Es lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. ¿Crees que estás vivo? Le llamamos vida al resultado de una combinación de vida y muerte. ¿Quieres estar realmente vivo? Sí. Tienes que salirte de una biología en la que la tercera parte de tus células están muriendo ahora mismo. Sí. Tienes que salirte de la biología. También algo que, por ejemplo, ahorita viene también a este tema. Para propiciar la recapitulación por medio de meditaciones, de ese silencio interno, ¿es posible acceder a ella? Recapitular y meditar son básicamente la misma cosa. La verdad es que nunca hay un silencio total. Lo que tú puedes es luchar para calmar, para alejar la obsesiva tendencia a juzgar las cosas. ¿Ves? Y puedes hacerlo de la misma manera. Si te pones a mirar un punto fijo en la pared, concentradamente, es obvio que al mismo tiempo le estás dando la orden al cerebro de que no haga juicios respecto a todo lo demás. Puedes aprender a hacer eso. Es más, todos nosotros sabemos dormirnos cuando viene el caso. La gente que no sabe dormirse sufre de una tremenda enfermedad y hay gente que sufre de eso. Es muy difícil dormirse. Pero por lo general todos nosotros sabemos en cierto momento, a ver, ¿qué haces tú para dormirse? ¿Yo? Para empezar tú pones el cuerpo en cierta postura. Sí. Eso ya es una orden que le estás dando a tu conciencia. La postura no es obligatoria, puedes dormir en cualquier otra postura. Pero ya asociaste. En cuanto asocias posturas, la postura horizontal, ¿qué haces? Bueno, tú le pones una posición a los ojos. Cierra los ojos y le estás dando otra orden. Es más, si ahorita mismo te echara ahí en el fuego y cerraba los ojos, ya tu gente va a decir, oye, es que tengo que dormirme. Y si le damos por él, le duermes. Después, ¿qué pasa con la mente? Bueno, al principio vienen ideas y demás, pero uno trata de calmarlas. Uno lo intenta. No es que simplemente se calmen, es que uno lo intenta. Porque si uno no lo intenta, cae en insomnio. ¿Ves? Es un intento deliberado. Claro que las cosas se pueden hacer. Este, eh, meditar es como dormir, pero en lugar de decir, me voy a desconectar. No, yo voy a mantener aquí un piloto automático despierto. Solo que no me voy a atender a todas las cosas, sino a una sola cosa. Así que eso es lo primero. Pero, si tú, en la conciencia ordinaria, tú estás atendiendo más o menos a todo. No es común que uno se diga, yo voy a concentrarme en un solo objeto. Si lo haces, estás en el prólogo, en el precedente de la meditación. ¿Qué pasa después que te concentras durante un rato en un solo objeto? Cambia la naturaleza de la conciencia. ¿Ves? Porque tu cuerpo se durmió, tu mente puede que esté en estado alfa. Tu cuerpo está completamente dormido, te pasa una lagartija por encima y no te enteras. Pero tú sigues concentrado en un punto, en un diagrama, en una frase. Sigues concentrado en eso. ¿Qué pasa si en ese momento eliminas el objeto de tu concentración? ¿Cómo le llamas al resultado? Estás técnicamente ensoñando. Aunque no te hayas dormido. En realidad el sueño es meditación avanzada. ¿O sea que para sacar a la guarda hay que dormir el cuerpo y la mente? Digamos que si tu cuerpo está moviéndose, dan dos saltos. Si tus ojos están mirando para todos lados. Si tu mente está procesando información. Es muy difícil que percibas nexos ocultos. Cosas más sutiles. Pero si eliminas todo eso, entonces vas a salir a la luz un montón de nexos. Que estaban ahí, eso se llama el subconsciente. Toda esa área que está por debajo de la raya. Es parte de la conciencia. Y por supuesto que vale la pena revisar lo que hay ahí. Cuando soñamos, toda esa área aparece en nuestros sueños mediante símbolos. El símbolo de que te metes en el agua. Que te metes en una cantarilla. Que te metes en cosas así. Vas para abajo y te metes en agua. Ese símbolo es un detonante. Ese símbolo te está avisando además de que estás entrando en tu subconsciente. De que estás arrojando la luz a tu subconsciente. Ese es el desarrollo de la conciencia. ¿Para dónde crees que es? ¿Para arriba? El desarrollo es entrar a profundidad. Obviamente. Es echar luz donde no había luz. El desarrollo de la conciencia se hace en la oscuridad. Ese es el trabajo. Sí, yo creo que a este momento vamos a también hacer un ejercicio de recapitulación. Esta es la tercera emisión de MECANASH, la experiencia tolteca. Esperemos que sea también un ejercicio de buscar más elementos que nos propicien ese florecimiento. Y también que podamos aplicar en algo lo que estamos aquí desarrollando. Ahorita por lo menos vamos a recordar también que para nuestra siguiente emisión vamos a tratar sobre la ensoñación. La siguiente va a ser del nahualismo, por lo que nos propusieron también la alimentación en relación al maíz, a cuáles eran, desde esas dimensiones del alimento como el hombre de maíz hasta las golosinas, cuál era ese contexto que también se ha llamado la atención. Y les dejamos también abierto el espacio para algún tema relacionado también con esta experiencia, pues tratarlo, ¿no? El otro día la clase comenzó sobre acecho, la que hizo los avatares. El acecho solo se puede tratar a través de símbolos, no en forma directa. Sí, así que va a ser interesante seguir en las siguientes emisiones. En este aspecto también recordar que este proceso de la capitulación es constante y pues bueno, ya tendríamos nuestras tareas, ¿no? Que sería nuestra libreta de registro aquí y también la que está allá. Ahorita también dentro de las imágenes que vimos en las anteriores emisiones, vimos en esta lámina con el desprendimiento de los vehículos, se tenía un registro, bueno, en la mano, este rollo. ¿Tiene alguna relación con este proceso de recapitulación? Sí, ese rollo, como ya hablamos, la continuidad, la continuidad de la conciencia. Un rollo significa una continuidad, pero una continuidad de datos, además. Quiero decirles que la recapitulación no es más que un intento de ponernos en comunicación con una continuidad.